muy bueno chicos qué tal estáis bienvenidos a este partido de champions jornada 1 contra xavi loco de champions de la liga pes es lo que me da tiempo hacer porque lleva muy tarde del curro chicos así que chavales este es el partido que voy a jugar hoy he llegado a las 8 y media de trabajar imaginaros cansado como un cabrón porque han cambiado la ruta hay más paquetes así que nada mañana vuelvo a mi normalidad me voy a mi ruta de octavante porque se habían descompensado las rutas las han hecho las han colocado mal así que nada chicos vamos a jugar el partidito jornada 1 empateamos 1-1 esto 3-3 creo recordar en la ida sí perdón el primer partido del grupo c perdonadme y este es el segundo partido del grupo c esta jornada 1 el otro fue jornada 2 lo hicimos al revés así que nada chicos aquí estamos vamos a ver qué tal se nos da el partido esperemos que nos dé bien chavales así que venga vamos al lío soy loco juega bien soy loco nomás jugador jugamos en casa nosotros vamos a poner emilates que me gusta este campo venga contra un buen rival partido de juego he llegado a las 8 y pico me he duchado me he comido algo estaba yendo el city que está dando un repaso al el league pick aunque Ederson está expulsado pero bueno vamos a ver el equipo como está chicos aquí está el equipo está bien vamos a ver el banquillo está el equipo menos mal que me cojo gente constante porque si no el juego me la lía bien 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 vale 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 como juega el rival chavales 4-3-3 dos laterales dani ceballos la llana guanyama tiene puesto a berwis por la derecha dsd shink y elvarez porque es cuanto por la derecha tan pegada a la derecha para que suba el lejandro valde puede ser juega muy pegada a la derecha no no se vamos a ver vamos a ver chicos qué tal vamos a ver qué tal chavales es defensivo si vemos defensivo hace un pelo así que vamos chicos como siempre esto grilis este aquí que hace no ahí vale izquierda grilis fíjate colega de defensivo y esto fue un paseo pero el tigre de ilson porque de eso beto y otra de la antigüedad vale genial genial y voy a poner a rojo de capitán por qué por qué por qué por qué por qué por qué porque tiene algo vamos a dejarlo venga vamos chicos vamos allá chavales deseadme suerte y vamos al lío a ver si puedo mañana que puedo hacer directo mañana chicos a ver qué tal mañana mañana vuelvo a mi ruta anterior a ver que estaba yo antes que ya voy a dejarlo acá por ahí como estaba antes porque estaba entonces con pesas con 150 paquetes 155 paquetes estos días ayer hoy el viernes no puede ser pero todos eh no solamente todos no solamente yo eh todos 100 los pueblos un chaval que hace los pueblos un compañero hace los pueblos hace 18 pueblos de aquí cerca de cáceres más cáceres que son otros 60 paquetes no llega imposible bueno chavales más al lío ah que parado de portero tío que debemos entrar por ahí chicos eh ah que pena tío es que la zurda esto viene mala tío ah 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 Vamos, ahora sí Vamos, chavales, ahí está Golito, pedazo de contra Chicos, vamos Que bien se mueve el equipo, chavales Vamos, vamos Cuidado, chavales, cuidado, eh Eso ahí No sé por qué no la ha cogido Osida Si es que el jugador se ve que hubiese ido muy larga Y es que Osida llegaba al balón Venimos, venimos Vamos allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es. Ay, me ha cortado ahí, tío. Es que se corte, tío, a su clave, tío. Se lo se me pego largo. Se corte a su clave, se corte más barato. ¿Qué es el hombre? Tío, de verdad, que con la héroes me equipo por aquí, ¿no? Que con la héroes, tío. Es que no corto un balón, tío. Joder. Me queda flipado, ¿no? Muchacho, no corto, no corto un balón. Joder. Corner. Que él toca, 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 toca. Y mi equipo, tío, no corta, no corta. Y están cerca, porque es lejos. Pero están cerca, están al lado. Vamos, joder. Vamos, hostias. Vamos, venga. Vamos. Que venga ahí el pase ahí a Preira, eh. No sé si fuera de juego, tío. No sé si fuera de juego, tío. Eso es, corta, corta un balón. Menos mal. ¿Portero? Se la ha dado a él. Ha funcionado. Os lo juro que no sé ni cómo ha funcionado. Pensaba que iba a dársela. No sé si fuera de juego. Joder. Joder. El puto coltero de los cojones, tío. Este vas a ver. por favor aquí estoy en máquina eso es joder, se ha cambiado no pero que hace rojo tío, si le daba el despeje hostia que suerte tiene este muchacho tío, el rebote ahí vale, vale 2-1 chicos de suerte ahí en el en ese remate tío que lo ha cogido con Pereira, pero se ve muy larga tiene que controlar sin correr me quiero ir del tío por eso he controlado así vale, buen partido chicos joder, estoy loco, hay que tener cuidado me hacen los pases saca el, ¿no? sí así o Bien, mamá. Joder, falta no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda, tío? Esperadme, chavales, no hace cambios, que está esta granza. Vete aquí a Fulgini, eso es, Fulgini aquí, esto está ahí. Te aguanta Grigis, aguanta un poquito. Venga, va, es igual. No estoy jugando tanto para la derecha, no tengo ni idea, tío. ¿Qué hace? Ya empieza a jugar hace tonterías, tío. Yo no he cambiado a este hombre de negocio, tío. Yo te he puesto este aquí. Y yo quiero cambiar este por este, tío. No es tan complicado, polegas. Ahí. Vamos a defender, chavales. Y después cambiamos este. Por este de aquí a la izquierda. Y este vamos a dejarme otra vez. Vamos a defender un poquito. No tendré gente por ese lado, pero bueno. De aquí atrás, eh, chavales. Joder, que falla el niño, tío. Puto mato de mierda. Donde el pase, tío. He estado un montón, tío. He estado muchísimo. Vale. Venimos. Venimos. Los ratitos. Vamos a llevarlo. que no he esperado que bueno Pereira el portero vamos a hacerla con los rebotes de los juegos esa era hostia pase de mierda yo no entiendo esos rebotes que hace juegos tan raros que hace este portero vamos hombre vamos ahora se le va y ganamos el partido 2-1 chavales vamos sí señor aguantamos bien a Xavi loco juega muy bien chaval bien joder vamos 2-1 ganamos Xavi loco bien 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 vamos 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 al final del partido un poquito igualado ahí está raro está raro ahí pero bueno la cuestión que hemos ganado chicos 4 van a ir por todo al final del partido el último y van a seguir los 4 paradas 5 disparos yo el 4 así que buen partido chicos ahí tenemos a ver si mañana tengo mejor día y tengo menos paquetes o está todo equilibrado y no se desborda y puedo tratar de hacer directo que veamos los el derby del city del Inglaterra el derby de España para ver los jugadores así que nada chicos mejor Beto y Pereira que han sido más crack así que nada chicos un saludo a todos chavales perdonadme que no voy a hacer esto en Twitch y sabéis seguirme en Twitch sabéis que el día 24 de junio hay sorteo de mil monedas de fútbol sabéis que tenéis que seguirme en YouTube en Twitter y en Twitch para poder participar así que chavales y compartirlo claro por supuesto chicos un abrazo grande nos vemos en el siguiente o en el directo un abrazo ¡Gracias!